¿Qué tal amigos? En este video corto les vamos a enseñar rápidamente cómo se hace el Cross Border Express desde la Ciudad de México. Estamos aquí en el aeropuerto Aifa. Vamos hacia Tijuana para pasar hacia San Diego, California. Bueno, ya es bastante sencillo, les explico. Básicamente tienen que entrar a crossborderexpress.com y ahí comprar los boletos. También pueden comprarlos directamente cuando compran el vía San Diego, Ciudad de México, Tijuana vía San Diego. También ahí lo pueden comprar. En la aerolínea nosotros viajamos por Viva Aerobus. Está como en 640 pesos más o menos en boleto individual y en crossborderexpress.com está en 410 pesos individual. Nosotros compramos el Cross Border Family Single que es para 6 personas y nos costó aproximadamente 2,100 pesos por las 6 personas. Entonces sí conviene y también sí conviene comprar el Family Single porque los costos se abaratan un poquito. Pero de todos modos digo, 410 en la página es mejor que 640 en la aerolínea. Y listo, ya estamos aquí en el aeropuerto de Tijuana. Depende en la línea que vengan. Pero en la banda número 4, al lado es donde está el Cross Border Express. Es muy importante que sepan que no pueden o no deben salir de la zona de maletas porque ahí ya pierden el derecho a volver a entrar. Vamos a decir, al lado de la banda número 4 es donde está el Cross Border. Un saludo, al lado de la zona de maestría. Otra cosa importante es que también les piden el boleto, el ticket del vuelo donde vienen Aparte les piden el código QR del ticket cross border Y aparte les piden el ticket de la aerolínea donde viajan Y bueno amigos pues ya estamos cruzando pero ahí nos topamos con una situación que no teníamos contemplada Hay un permiso que yo había leído que si pasabas los 30 días de estancia en Estados Unidos tenías que tramitarlo Pero es si pasas más de 30 días y si pasas más de 40 kilómetros de la frontera Entonces yo no lo tramité y se recomienda o yo les recomiendo hacer el trámite vía internet Porque si fue bastante engorroso, el sistema es un poco lento, hay mucha gente, filas Yo creo que si unos 30 minutos y nos tardamos Si se lo pueden evitar hagan el trámite vía internet Y es mucho más fácil Cuesta 6 dólares Y se tramita básicamente con los datos personales Y el número de residencia o visado Y el número de residencia o visado Y pues aquí está el famoso puente del CIVEX Este es el límite de México, de este lado Estados Unidos Aquel es el único Aquí tenemos a los turistas haciendo la clásica foto México, Estados Unidos Y listo señores, ya estamos del otro lado Espero les haya servido este video Ahí dejo links y enlaces Like, campanita Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!